hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo el pasado de frankie el carpintero de los mogiwara para ello dividir el vídeo en dos partes la historia con su análisis y los puntos clave y antes de comenzar quiero dejar claro que toda la información de este vídeo está sacada del manga y una vez dicho esto comenzamos el verdadero nombre de frankie es cutie flam siendo frankie el nombre que le dio su amigo y zebergh frankie nació en algún lugar del soft blue y fue abandonado por sus padres la ciudad de water seven donde se quedó con tony carpintero e iceberg aprendiz de tom ambos trabajaban para la tom's worker un taller de carpintería bajo la tudela de tom el legendario carpintero de water seven e inventor del pofitón también conocido como el tren del mar o o mi resa por aquel entonces frankie pasaba su tiempo libre intentando crear un barco de guerra capaz de derrotar a un rey del mar cada uno de estos barcos era bautizado como battle frankie seguido del número de fabricación es decir estaba en el battle frankie 1 2 3 etcétera fue en esta época en la que los piratas de roger vistaron a tom durante su viaje final cuando frankie tenía aproximadamente 12 años el gobierno vino por arrestar a tom por la construcción del barco del rey de los piratas el loro jackson tom fue temporalmente esculpado tras hacer un trato con el juez en 10 años tom construiría el tren marítimo que revitalizaría el comercio de water seven salvándola de la decadencia después de 14 años tom terminó de construir el tren marítimo que se llamó puffy tom y sus rieles le costó 10 años terminar el tren y la primera parte de los rieles y otros cuatro terminar las otras dos partes de los rieles el gobierno tenía la intención de perdonar a tom por tan formidable aportación pero para su desgracia se interpuso en su camino spandam líder del cp5 spandam bajo las órdenes del gobierno mundial buscaba los planos del arma ancestral plutón los cuales según sus informadores estaban bajo la custodia de tom para conseguirlos planeaba utilizar la construcción del oro jackson en su contra pero se dio cuenta de que el gobierno pretendía esculparle de sus cargos así que debía hacer algo para remediarlo spandam robó los battle frankie los utilizó para destruir el barco judicial que venía a esculpar a tom haciendo a la tom workers responsable de lo acontecido durante el nuevo juicio tom hizo un nuevo trato con el juez los hechos acontecidos ese día serían perdonados por la construcción del tren marítimo y él sería condenado por la construcción del barco de gold y roger esto lo hizo para que iceberg y frankie quedarán en libertad y porque tom realmente se sentía orgulloso de haber construido el oro jackson ya que había sido el único barco capaz de haber atravesado todo el gran line el juez aceptó y el resto de los trabajadores de la tom workers fueron liberados sin embargo frankie incapaz de admitir lo que estaba sucediendo enloqueció golpeó en la cara a spandam dejándosela completamente desfigurada y a varios miembros del cp5 más tarde frankie detalló de salvar a tom para ello se interpuso en la vía del tren marítimo que llevaba su mentor a prisión e intentó pararlo con un bazooka cuando vio que el arma no había tenido efecto en un último intento desesperado intentó pararlo con su cuerpo pero por desgracia fue rayado por éste y sufrió daños irreparables frankie consiguió reparar su cuerpo a partir de chatar que encontró en un barco abandonado convirtiéndose en el cyborg que es hoy abandonó el nombre de cutiflam adoptó la identidad de frankie y regresó a water seven cuando supo que seguía con vida y ceber le impide computar los planos de plutón que todo había dejado y que ahora tendría que ser mucho más maduro pues ahora tenía una decisión muy importante en sus manos o destruir los planos o dárselos al gobierno mundial y ocasionar un inminente caos también le dijo que continuará usando el nombre de frankie para ocultar su identidad cuatro años después de haber regresado a water seven como cyborg frankie formó una pandilla llamada frankie family la cual hacía trabajos como desmanteladores de barcos ladrones y caza recompensas poco tiempo después de que los sombreros de paja llegaran a water seven su pandilla golpeó y robó usó 200 millones de berries esto causaría la furia de luffy sanji thor y chopper quienes como venganza destruyeron la guarida de la frankie family la frankie house y golpearon a todos los miembros de su pandilla excepto al líder quien se encontraba en otro lugar gastándose los 200 millones cuando frankie supo que le pasó a su guarida y a su familia buscó a luffy para vengarse y empezaron a pelear pero fueron interrumpidos por los trabajadores de la compañía galley quienes acusaban a los sombreros de paja de haber sido los responsables del intento de asesinato de iceberg acto seguido luffy y sus compañeros tuvieron que huir constantemente de water seven por otro lado frankie secuestraría a soap y a la nave voymery pensando que todavía estaban con los morgue water y fue ahí donde se enteró de que usup ya no era miembro de la circulación y sus razones para irse esto muestra un lado sentimental hasta ahora desconocido de frankie quien se puso a llorar y a tocar la guitarra cuando supo la historia aunque también él le dijo a su pego y mary ya era inservible poco tiempo después llegarían los miembros encubiertos del cp9 califa pleno kaku y luchi quienes ya sabían que frankie era la persona que tenían los planos del arma ancestral plutón fue capturado por ellos y fue llevado esposado junto con nico robin a la isla de neslovi ahí logró escaparse y tomó la decisión más importante de su vida quemó los planos del arma plutón después de decirle a robin que confiaba en ella el cp9 había malgastado cinco años en tratar de obtenerlos inmediatamente después salió con los miguar en su lucha en el neslovi donde derrotaría a fukuro y espandam cobrando venganza por la muerte de tom de vuelta en water 7 se revelaría que frankie utilizó los 200 millones de berries para comprar una legendaria madera llamada adam conocida por su resistencia tanto física como el fuego y que sólo es adquirible en el mercado negro en agradecimiento a los mugiwara les propone construirles una nueva nave con esa madera frankie construye el navío en tres días con la ayuda de iceberg y el resto de los carpinteros de water 7 creando así la nueva nave de los sombreros de paja el thousand sunning descubriríamos más tarde que frankie tiene ahora una recompensa por su cabeza de 44 millones de berries debido a su participación en los sucesos de neslovi por esto la frankie family deseaba que frankie se uniera a la tripulación de luffy cosa que en secreto éste también deseaba al principio frankie se negó pero finalmente lograron convencerlo y se ver el recuerdo que su sueño estaría incompleto si no se hacía el carpintero de ese barco y vigilaba sus fallas lo único que lo mantenía en water 7 era un sentimiento de culpa por tom es por eso que el sueño completo de frankie es crear y vigilar la nave siendo el carpintero de ésta por esa razón frankie terminaría uniéndose a la tripulación tras el abandono de sus padres la gente de la tonsil worker se convirtió en la nueva familia de frankie aunque no lo admitiese los quería de todo corazón llegando incluso a arriesgar la vida en contra del gobierno mundial con tal de salvar a su mentor frankie consideraba esos planos como el legado que tom le dejó y sin embargo los odiaba con toda su alma ya que fueron la causa de la muerte de su mentor finalmente viendo el valor de los muy guaras por salvar a su compañera nico robin frankie tomó una decisión destruir los planos para siempre echando por tierra todos los planes de espandam cuando descubrimos que frankie habría gastado todo el dinero robado en comprar la madera adam supimos inmediatamente cuál era su sueño esa madera fue la misma que tom utilizó en la construcción de rollo jackson el sueño de frankie comenzó a hacerse realidad cuando construyó el sani y se hizo el carpintero de abordo navegaría y cuidaría de su creación por todo el gran line y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado agradecería mucho un like y vuestra suscripción podéis dejarme abajo en la caja de comentarios lo que queráis ya sean ideas peticiones consejos etcétera dicho esto un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos